Mi pana es grama, por eso es que le meto Y sigo en la calle soltando el swing completo El pana me dijo, vámonos Peter Pan Le dije, primero me voy a comer un pan Después le dije, compa, llégate para la esquina Llégate, pan de los costillos, vitamina, eso es lo que hay Es que suelto freestyle, ni puedo prenderla Pero burla de legal light Y así me tomé de la pauna por la light Pero puedo meterle siempre al freestyle light Por eso es que el light la llevo por de tranquilo Siempre saco la espada y ponlo el estilo Ya, 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 así es que sigo Consiguiendo el estilo Y puedo representar el batal a los compilos Por eso así le meto con un estilo Y puedo demostrarle que yo te lo agradezco a quien sea Me, que si venga quien sea Que si venga todito con saliente y marea Que si venga, estoy al parado o en la pelea Pa' que vea su monstruo Pero lo empatee y demostrándome Que yo sí tengo el estilo Y que puedo demostrarle que con esto al estilo A todos los tontos así me tiré en guayaba Si no soy mi pana, que a mí no lo falla Por eso, me, que me paso de la raya Y puedo entender como el maldito Con un braya, por eso es que así lo hago Y así me trago Pero Ya, mono, terrorítalo Ahorita empezamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!